Hey que tal gente como están yo soy Perciferi y ando con Melani Baby Vamos a reaccionar a Rooking Fantasmita Primera vez que vamos a reaccionar a Rooking Fantasmita Así que vamos a ver que tal está Vaya a escuchar suerte antes de ahí y come on Hoy es mi día de suerte Te voy a romper mami pa' que me recuerdes Pero ahora está todo en tu piel y en tu mente Esta noche mami ya lo estudió Ya lo estudió Hoy es tu día de suerte Lo voy a hacer papi pa' que me recuerdes Oh fantasmita ¿Cómo hizo bien? Así me dicen a mi cuando uso este polo Fantasmita Oye comenzó Oscuro Me gustan esos sonidos El video se presta Ok Oye escúchame hay buen flow Hay buen flow Hay buena actitud Oye que bueno Bien le mete Me gusta Creo que hay el autotune Algunas cositas está que le juega en contra Pero le mete muy bien Le mete chévere Tiene buen flow Sí Ah mira 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 200 Él no es el Draco Él es el Draco 200 Draco Sí Oye escúchame Esta criminal es chileno Es chileno Escúchame si a este le dan un chance La parte porque tiene un buen flow Sí Le dan un chance la revinta rápido ¿Verdad? ¿Cómo quieres que en la calle ya no me enrede Si por culpa de esa ya no te vuelto a ver vuelve Se me tiene buen flow Tiene muy buen flow Sí Medio está usando Sí 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 ¿Cómo cambia? Mi diablita Si acaba el mundo Y yo quiero que sea mi cita Y va a desaparecer Fantasmita Si muero pronto en el infierno Me visita Yo era mi perdición Sí De él De Draco Qué loco Y ahorita Se acaba el mundo Y yo quiero que sea mi cita Todas las mentiras son reales Si tú la crees Y los recuerdos Se queman como un papel Como quieres que en la calle ya no me enredes Y por culpa de esa ya no te he vuelto Pero lo voy a desaparecer Fantasmita Oye Qué bueno Le ha vestido bien Sí Y por culpa de esa ya no me enredes Y por culpa de esa ya no me enredes Y por culpa de esa ya no me enredes Yo era mi perdición Bueno gente Para qué les voy a mentir Estaba muy bueno Fantasmita Así que nada Espero que lo hayan disfrutado Dejarle su comentario Chile Apoye a la gente de Chile A un chileno más Que está ahí partiendo Porque yo creo que si a él le dan un chance Él sube rápido Nosotros comentamos eso Lo mismo de Stanley Y la primera vez que lo escuchamos Y enseguida se fue para arriba Claro De nuestro punto de vista Y creo que si a él le dan un chance Explota Tiene muy buen flow Sí Fuerte Me gustó Así que nada gente Seguimos en vivo Pendientes